me pregunto si estás de todas las partes pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo venimos hoy con un artista aquí que estoy un poco a ver podría haberlo googleado pero ya sabes cómo soy yo que soy un pesado prefiero que me lo contéis vosotros pero tenemos creo que el tema se llama alfileres despellejo y el artista es el piñas y aquí me pone piñas de marea me imagino que es alguno de los miembros de marea igual no sé si su nombre es el piñas de marea y yo yo que sé yo que voy a apostar 50 céntimos que que es que eso era un miembro de marea así que bueno me voy a callar ya vamos a ver si salvamos gatitos hoy con esto alfileres despellejo let's go baby a ver espérate bueno yo me voy a ir un rato para tener el plazo y el gusto de dejarles con el mejor cantante de rock and robo del mundo sin ninguna duda eduardo me omón el piñas creo que me estoy ganando los 50 céntimos ya así que es el bajista de marea como como suenan estas guitarras tuya me encanta el sonido de la guitarra así que es el bajista de marea guapo que me va con un con un bajo hammer lo que es verdad ah no 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 De mi casa Puedo comer mierda De acostarme en las portales Si a la noche tengo a alguien Que me abraza Que me abraza Muy guapos los bands Muy tradicional El solillo Muy pentatónico Pero me encanta Y me encanta el sonido que tiene Esa guitarra Si no me equivoco es una SG Custom Con las tres pastillas Y yo me cuero Dira que no lo necesita Con la sonrisa Va bonita Y no oye en la tierra Un dolor que se hace Cale Reflejado en los ventanares De mi casa De mi casa Puedo comer mierda De acostarme en las portales Si a la noche tengo a alguien Que me abraza Que me abraza Solo quiero que me quieran Como tú Como todo el mundo Deshaciendo primavera Renuebrando los segundos B traversa Con la noche T maggató Chilipra De mi casa De mi casa Hora Guara Posible maением Con las tres pastillas Lo sabía, lo sabía. Nada más ha empezado a hacer esa melodía un poco más lenta, digo van a entrar aquí con armonías o algo. Y no hay en la tierra, no hay en las africanas, no se saben los ventanares de mi casa, de mi casa. Puedo comer mierda, me acostaré a dormir en los portales, ya la noche tengo alguien, que me abraza, que me abraza. ¡Uh! ¡Oh! Se ha puesto aquí la cosa interesante, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Ah! 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 Rompo las anceras en cada traspiés que haces y a ver, me siento tan bien cuando no me ves. Hacer mi función, calzando mi piel en trozo de Babel, contra las bandosas de mi habitación. Cruza mi semblante en alguna ocasión, ganas de abrazarme a la sin razón, si todo lo que miro me dice que no, que desde tu vida me alegro de verte solo como un sol, solo como un sol. ¡Ah! Despeñando mi corazón en las zanzas de mi voz, y me mata el mismo, sol que aquí que alumbra, me come las pulgas, dibujo con mis manos, en la mañana temprano, tus ojitos en el que llevan. ¡Ah! Y se rompen los cristales en mi pecho, y pienso las cosas con más de datos, salvándolo he hecho. Me vi a cada día, tú lo sabes bien, que le voy a hacer, si no me hacen caso mis pies. Solo queda concentrarse con los restos, comerse los huevos, por todos aquellos que beben a morro, de ti de tu besas, morirse un poquito, con tanto silencio, cerrarlas conmigo. Un caroto aliento, despeñando mi corazón en las zanzas de mi voz, y me mata el mismo, sol que aquí que alumbra, me come las pulgas, dibujo con mis manos, en la mañana temprano, tus ojitos en el que llevan. ¡Vamos, adelante, vamos! ¡Gracias! Me pregunto si todas estas partes son improvisadas, o están escritas igual que como la han grabado, o lo que sea, ¿no? Porque no he escuchado la versión original, pero hay tela de solos en este tema, ¿eh? Me pregunto si todas estas partes son improvisadas, o están escritas igual que como la han grabado, o lo que sea, ¿no? Y me pregunto si todas estas partes son improvisadas, o están escritas igual que como la han grabado, o lo que sea, ¿no? Y yo despeñejo corazón en las zanzas de mi voz, y me mata el mismo, sol que aquí que alumbra, me come las pulgas, y me pregunto si todas las partes son improvisadas, o no? Y un poco mis manos, en la mañana temprano, tus ojitos en excepción, por lo bien que lo dejas. Pues guapo el tema. No es algo que me ponga a mí los pelos de punta, ¿no? Mucho acorde quinta y cosas pentatónicas, ¿no? Rock and roll clásico, básicamente. No es algo que, sabes, he escuchado mucho de esto, ¿no? Ya sea en español, o música rock and roll anglosajona, o latinoamericana, hay mucho de esto por todo lado, ¿no? Pero yo que sé, divierte también. Y la verdad es que ponen un espectáculo bastante guapo, ¿eh? Tienen ahí un escenario que flipas, y yo que sé, el sonido y la producción, la verdad es que es bastante exquisita. Me ha recordado mucho, se nota la influencia, ¿no? De bandas como Extremoduro, ¿no? El rollo de la voz, ¿sabes? Igual un poco más heavy, ¿no? El bajista aquí, el Piñas. Pero se nota el círculo ese, ¿no? Como todos se han influenciado un poco, ¿no? Extremoduro, Barricada, el Drogas, el Piñas aquí, Marea, todo este rollo. Se nota mucho la influencia que han tenido todos entre ellos, ¿no? Pero muy guapo. Pero bueno, me voy a callar ya que soy un pesado. Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir si os ha molado el vídeo, dadle al me gusta para esos algoritmos. Dejarme recomendaciones en los comentarios. Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Seguidme por redes sociales, está mi música por ahí abajo si os atrevéis a escucharla. Sería todo un honor. Y está mi página web, hay varias maneras de apoyar el canal también, que sería la leche. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.